Hola, gracias por hacer el click. Soy Mónica, bienvenidos. Ahora voy a hacer una revisión de unos cepillos que me han estado encantando. Esos cepillos son de la marca Wet, los llaman Wet Brush. El primero que compré era uno chico y lo compré para mi esposo. Así que ahí está, Wet Brush, y que en español quiere decir cepillo mojado, ¿verdad? Y según se puede usar cuando está el pelo mojado y no quiebra el cabello, no hace que el cabello se caiga, ¿verdad? La razón que lo compré en primer lugar es porque mi esposo tiene una barba bastante grande y él necesitaba algo para cepillarla. Tenemos muchos diferentes cepillos aquí en la casa y ninguno de ellos trabajaba muy bien para él porque para peinar el cabello en la cara de un hombre, el cabello es muy sensitivo y él necesitaba algo que no le iba a estirar el cabello. Y yo he querido tratar estos por mucho tiempo para mí misma. Cuando él estaba teniendo dificultad de encontrar algo que realmente le ayudara, pensé en este. Entonces, pues bueno, le voy a comprar uno chico a ver cómo le gusta. Y la verdad que los dos nos sorprendimos qué bien trabaja. Él le gusta tener la barba larga. La tiene muy llena y un poco larga. Y él se la peina bien facilito, pasa el cepillo y pasa por la barba sin problema. No estira ninguno de los pelos, no se queda, no se queda atorada. Si el cabello está un poco enredado, no se atora. No más lo como que lo deja ir. Porque a medida que lo va, que va peinado, peinando estos palitos son tan flexible que simplemente si se atoran en el cabello, no más se doblan y dejan ir el cabello. Y a medida que uno sigue peinando y sigue peinando, poco a poco va deshaciendo el pelo que está enredado. ¿Verdad? No más para que sepan, mi esposo es muy particular con ciertas cosas. Y esto fuera una de ellas. Para él, si no trabajaba inmediatamente, pues no lo usaría. Pero lo usa casi todos los días. Como a él le gustó tanto, y pues a mí también me gustó tanto, hasta a veces me lo prestaba para peinarme yo el cabello. Porque pensé, bueno, a lo mejor me debo de comprar uno a mí. Necesito un cepillo bueno, ¿verdad? Y ya estaba pensando en comprar uno nuevo de más buena calidad. Me compré uno a mí misma. Así que este tuvo un baby. ¡Mama! Igualmente, Wet Brush. Y este lo llaman Wet Brush Pro. No sé por qué, pero es negro. Me gusta este color y es como negro mate. Y realmente sí me gusta mucho. Cuando me peino el cabello con este cepillo, siempre le quito el cabello que se haya atorado en el cepillo. La cantidad de pelo que se atora en este cepillo comparado con el cepillo que yo usaba antes, es como la mitad. La mitad o hasta menos. Y eso realmente sí me sorprendió. Y el otro cepillo que he estado usando antes de comprar este no era nada especial. Incluso voy a ir a agarrarlo y ahorita regreso para enseñarles cuál cepillo estaba usando. No más por si tienen curiosidad. Ok. So este es el cepillo que estaba usando yo antes. Es un cepillo de Con Air. Y como pueden ver, los dientes en este cepillo no son tan suaves. ¿Ven la diferencia? Voy a compararlo. Goza el chiquito para que se pueda comparar un poquito más fácil. ¿Ven cómo este casi no se mueve, verdad? Así que esa es la magia de estos cepillos de la marca Wet Brush. Este todavía lo tengo y trabaja, pero no lo uso regularmente ya. Este es el que uso diario para desenredarme el pelo todos los días. Me desenredo el pelo por lo menos una vez al día, normalmente en la noche antes de dormirme, porque me lo pongo arriba. No me gusta peinarme el pelo mucho si no es necesario. Ahí está la diferencia entre estos dos. Lo único que no puedo decir es que lo he usado con mi pelo mojado. Me imagino que trabaje bien, pues porque para eso es, hasta así se llama, cepillo mojado, Wet Brush. Pero no lo he usado en esa manera porque simplemente no me gusta usar un cepillo. Me gusta mejor usar un peine. La única razón que no lo he usado con mi pelo mojado en la ducha es porque no sé si el material absorba el agua, pero cuando ya salgo de la ducha, aquí yo les voy a explicar ahorita lo que hago con mi pelo en la ducha, pero cuando salgo de la ducha no me gusta peinarme el pelo cuando está mojado. Me imagino que trabajaría bien también, pero simplemente yo no lo he usado de esa manera. Menos de la mitad del pelo está en el cepillo después que me peino el cabello, que me desenredo el cabello cada noche. Menos de la mitad. Cada vez que me peino el pelo siempre miro y digo, sí, es menos de la mitad. Me gusta mucho y lo recomiendo completamente. Hace unos días acabo de comprar esta herramienta chiquita de la misma marca, Wet Brush, y se usa para limpiar el cepillo, que realmente sí lo necesitaba, porque ahorita está recién limpio. El mismo día que lo compré, lo limpie con esto, así que está recién limpio este cepillo. Estos dientes chicos son para sacar el pelo y uno le hace nomás así o como uno quiera, ¿verdad? Y este chiquito es para quitar cualquier cosa que esté como que más pegada en cada diente en el cepillo. Y lo usa pues como uno quiera, para cepillarlo así o asá, lo que sea, para limpiarlo. Y la verdad que sí trabajó muy bien. Estoy muy satisfecha con este. Y obviamente se puede usar con otros cepillos también. Hasta ahorita sí me gusta y la acabo de empezar a usar. Así que esta no la recomiendo tanto como esta, pero simplemente porque esta no la he usado por mucho tiempo, nomás unos días. Pero nomás para que sepan, esto también se vende. Y esta la compré en Harman Face Value, que es una tienda que acaba de abrir aquí cerca. La compré en persona. Esta la compré en Drugstore.com y esta chiquita la compré en Target. Y obviamente todos vienen, estos tres vienen en diferentes colores. Ahora como estamos hablando de cepillos, de una vez quería enseñarles cuáles otros cepillos y peines uso y para qué. Me gusta usar este cepillo cuando me quiero alisar el pelo. Yo naturalmente tengo el pelo lacio, pero lo que yo quiero decir es como cuando me quiero peinar y quiero que mi pelo esté bien parejito y bien liso. Esta es de marca Tresemme. Y este lo compré en el supermercado Ralph's. Y me gusta mucho, trabaja muy bien para eso porque tiene los dientes largos, pero también tiene los dientes más cortitos y más así cerquita. Los dientes largos alcanzan hasta el casco y empareja todo el pelo. Del casco pues hasta el pelo que está arriba. Así que puede alisar todo y a medida que va peinando y acomodando todo el pelo profundo hasta el casco, estos dientes aquí alisan todo el pelo por arriba. Tengo un peinado que me gusta hacer mucho ahorita. Si vieron mi último video, saben del cual estoy hablando. Como ahora no lo usé porque obviamente quería como que un look medio deshecho. Me encanta usar este para eso, para alisar bien el pelo cuando me estoy haciendo un peinado en particular. Y que ese peinado realmente me gusta mucho. Me parto el cabello de en medio y luego me hago un chongo atrás. Y todo está así bien alisado. Y uso esto para alisarme bien el cabello. Y realmente sí me gusta mucho para usarlo. Sí trabaja muy bien para eso. Así que ese es uno de mis favoritos últimamente. Este cepillo es de Conner. Lo he tenido por mucho tiempo. Me imagino que lo compré de Target. No estoy segura, pero me imagino. Y lo he usado para diferentes cosas a pasar los años. Antes lo usaba también en la ducha para regar el condicionador en mi pelo. Pero últimamente lo he estado usando y me gusta mucho para exfoliar mi casco antes de bañarme. Así que antes de bañarme me desangredo bien el cabello con mi wet brush. Y luego me paso este cepillo con los dientes, las puntas de los dientes. Como que me rasco la cabeza. Por toda la cabeza me rasco, rasco. Y así me hago una exfoliación a mi casco. Obviamente se me ve un poquito de caspa y todo. Pero estoy por bañarme así que no importa. Pero es una, para mí me gusta mucho exfoliarme el casco porque eso me ayuda a no tener caspa. Y sí noto que me ayuda mucho. Y para eso lo uso. Y trabaja muy bien, me gusta mucho. Y se ve nuevecito, pero está bien viejo. Y el último es este, que es de la marca Goody. Y también se me hace que lo compré en Target. Y también es bastante, bastante viejo. No tanto como este. Este antes lo usaba antes en la ducha. Antes de que agarrara este. Y este sí trabaja muy bien en la ducha. Lo que yo hago es que después de que me hago shampoo el cabello. Y luego me pongo el condicionador. Normalmente me lo pongo así como un chongo. Casi como lo tengo ahorita. Y mientras de que el cabello está absorbiendo el condicionador. O se está condicionando. Yo pues me lavo el cuerpo y toda la cosa. Y ya cuando lo último que hago es que me enjuago el condicionador del cabello. Normalmente de la manera. Yo me enjuago el condicionador del cabello en una manera un poquito extraña me parece. Bueno a lo mejor mucha gente lo hace. De lo que yo sepa no. No sé de otra persona que lo hace de esta manera. Lo que yo hago es que me agacho. Así que me echo todo el cabello así para abajo. Así que me bajo la cabeza. Y con la cabeza así bajada. La pongo abajo del agua. ¿Verdad? De la ducha. Y a medida que va cayendo el agua. Con mis dedos. Y obviamente me quito el chongo y toda la cosa. Y tengo el pelo suelto ¿verdad? A medida que va cayendo el agua. Me estoy empezando a enjuagar el condicionador. Y solamente usando mis dedos. Empiezo a pasar los dedos dentro del cabello. Así que como que me estoy peinando. Peinando el cabello con mis dedos. Y a medida que llego como a un. Donde esté siendo un poquito enredado el cabello. Pues yo automáticamente obviamente lo siento. Y lo dejo ir. Y nomás dejo que el agua siga cayendo. Y a medida que el agua va cayendo. Ayuda a desenredar el pelo. Si está enredado. Pero y también obviamente el condicionador. También ayuda a desenredar el pelo. Y ya cuando yo siento que tengo el perro. El perro. Ya cuando yo siento que tengo el pelo desenredado. Así nomás con mis dedos. Ahora agarro mi peine. Y me parece que está hecho para usar en el pelo mojado. Porque si pueden ver. Tiene dos líneas de dientes. Y eso no sé por qué o cómo. Pero me parece que ayuda. Me ayuda a que trabaje mejor en el pelo mojado. Así que con esto siento como que me ayuda a enjuagarme bien el pelo. Y cualquier pelo que está suelto y por caerse. Como que esto lo saca. Pero no me queda el cabello. Y tampoco se me atora. Porque ya está el pelo más o menos desenredado. ¿Verdad? Con los dedos. Y me gusta. Me gusta eso. Porque prefiero dejar ir cualquier cabello que esté suelto. Que se caiga en la ducha. En vez de que se caiga en el piso en el baño. ¿Verdad? Y así yo nomás limpio el drenaje. ¿Verdad? Donde se acumula el cabello. Eso también lo limpio después obviamente. Pero así es como lo uso. He comprado otros para tratar de usar en la ducha. Y siempre regreso a este. He tratado de usarlo para regarme el condicionador. Pero no me gusta. No me gusta que se atora mucho. Se atora muchísimo. Y no quiero estirarme o estorpearme el cabello. Así porque se me hace como que se quebra. O se me cae mucho el cabello de esa manera. Y así que prefiero no hacerlo. Pero para enjuagarlo me encanta. Y pues esos son todos los cepillos que uso ahorita. Y realmente los quería compartir con ustedes todos. Porque realmente si me encantan todos. Ustedes saben que a veces uno está tratando de encontrar como la combinación perfecta de productos para el cabello. Para la cara, maquillaje o algo. Y a veces de repente ya uno tiene todo lo que necesita. Así es como me siento con estos. Mis dos peines. Mi cepillo. El otro cepillo. Mi cepillo chiquito. Ahí están. Y pues eso es todo. Bueno, muchas gracias por ver este video. Por favor suscríbanse si no se han suscrito. Les deseo lo mejor. Y hasta la próxima.